Hola, hola, bienvenidos al canal Juanos Manaco, bichas de vasco. Bueno, pues ya estamos en el tercer día de Gaphead y en el último capítulo nos quedamos ahí chunguetes con un dragón, ¿vale? Y me quedo nada para cargarmelo. Así que lo primero va a ser cargarnos ese bichito. Aquí estamos. Ya no me acuerdo ni de jugar. Vamos, mira, voy por el 45% del juego. Voy a quitarme el reloj porque es importante para poder jugar. Va, me quedé aquí contra este. Madre mía. Ya no me acuerdo ni cómo era. Vale, esto empezaba a tirar y a tirar con unas ramas. Vale, y tendría que sacar cola ahora. Vale, eso es, las colas. Vale. Vaya fallo. Bueno, esta fase ya está. Vale, y esta fase era disparando hacia atrás. Ahí estamos. Y estos saltaban estos bichitos, pero esto ya lo tenía medio controlado. No, cuando salían dos, es jodido. Vale. Bueno, ya no me acordaba de cómo se jugaba esto. A ver. No. Ah, me pica la nariz. A ver, siguiente fase. Vale. Esta nube está bien. Bueno. Esta está bien. No. Vale, esa va para acá. Madre mía. Me furminan. Estaba ya a puntito el otro día de cargármelo. Pero bueno, poquillo a poco. Madre mía. Que no llego. Vale. Eso está perdido ya. Me voy a dejar matar. Bueno, no. Venga, vamos. Que nosotros podemos. Vale. Me voy a ir para atrás. Venga, muérete ya. Eso es. A ver si pasó ya a la tercera fase. Vale. Vale. Está complicado este. No, pues si lo he visto Para el otro lado Bueno A ver si le pillo el truco No, nada Oh Venga, vamos A la tercera fase La tercera fase es la última, creo Esta es la jodida, eh A dejarme un poquito más Es muy chunga esta fase Pero bueno Hay que seguir intentando Este juego va de intentos Vale Nada Vale Ah, nada de esto Por Dios, qué malos hoy Un segundito ¿Qué pasa aquí? Ahí estamos Perdón Bueno, seguimos En el segundo ¡Vamos! 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 A ver, contra de vida Muy bien ¡Vamos! 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 Oh! 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 Venga, vámonos Lo más he dejado posible Vale, eso, eh Que tiraste arriba No Vale Nada Uff, complica este esto, eh Complica este Complica este Vámonos Venga Vale Venga 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 Vaya Vale Vamos a ver Esta fase es lo jodido Ahí está Esta fase es lo jodido No Estaba ya Estaba ya Míralo Venga, vamos Me pica todo Míralo No No Venga, hambre Las tres vidas ahí ¿Cómo puede ser eso? No 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 Vale 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 Siempre echando hacia atrás Vale Ahí Ahí Vámonos, vámonos Vale Vale Subimos Vale Segunda fase Vamos a ver si no me pegan mucho Vale, disparamos aquí Vale Uff Uff Estoy teniendo demasiada suerte Vale 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 Vale, eso Dispara arriba Vale Ahí Vale No puedo fallar más Vale Vale A ver, soy yo ahí Si aquí, ¿no? No No Tengo que ir más arriba Sí o sí Tengo que ir más arriba Sí o sí Vale, lo que vamos a hacer Esquivar Fuera Y fuera No puedo perder No puedo perder vida ya Nada Bueno, venga Vamos a ir haciéndolo Por practicar Lo tengo que practicar Vamos a ver ¡Sông dallínio! ¡Són! ¡S extremadamente! Solo SWE No 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 Ahora puedo practicar la última fase, tío. Volver a otra solución. Ahora, es que cuando le das así de cerca está difícil. Pero bueno. Y más con una vida. Hay que llegar con las tres vidas, sí o sí. Vale. Y atrás siempre. Vale. 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 Venga, he fatto uno Oh 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 Buah Buah Bien Bien señores, bien, bien, vamos, vamos, vamos Madre mía Después de 22 minutos, el otro día casi 30 o 40 minutos tuve con este Vale, pues ya tenemos el contrato de este Tienes el contrato Vale, si ya tengo esos contratos, tengo eso A ver, un segundito, la lista Vale, en el mundo 2 me queda un bicho Un bicho y un camino Un bicho y un camino Ese es el camino, este ya lo he hecho A ver Vamos a que me entere, esa es la tienda Este no es Vale, ese no era Había algo por aquí abajo Este ya lo había visto Algo me tiene que faltar Ese lo tengo Ese lo tengo Vale, me queda este y este Corre y dispara Vamos a ello Vale, eso Madre mía Madre mía O sea, tengo que ir con el bicho ese Saltando Vale Ahora aquí no te voy a disparar Ah Ah, vale Bueno Vale, bueno No voy mal Vale, de este hay que correr Aquí hay que dejar de disparar Ahí estamos Joder Nada Hostia, ahora no me había dado cuenta de eso Estaba detrás del árbol Vale Vale A ver Ese no hay que tocar Vale 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 Tengo que saltar con las pelotas Me parece Vale 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 Va Vale Y Y Y Va vale vale, que tonto soy no puedo saltar de uno a otro no puedo saltar de uno a otro no, no, no no, no, no vale, esto voy a hacerlo sin disparar vale vale parece la música del Mario, tío vale, vale, vale vale, vale vale madre mía que no puedo saltar ahora se va sin parar pero vale todos hoy Bueno, no llego. ¿Cómo hago eso? ¿Para qué? ¿Me sigue? A ver si, averiguo. A lo mejor puedo saltar encima de ello. Voy a averiguarlo. Vamos a intentar deshortar encima de ello. Vamos a intentar deshortar encima de ello. Vamos a intentar deshortar encima de ello. Vale, pues si no puedo hacer eso. Vamos a intentar deshortar encima de ello. 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 claro que si de ahí no puedo subir ahora vamos a ver el mapa y vamos a hacer el otro vamos a hacer el bot porque eso no lo entiendo yo como funciona ese problema vale este es de vale, tira huevos, ostia el revienta bueno vale vale, tira tres balas no vale, los huevos son una putada tengo que estar siempre aquí a ver, aquí o aquí vale vale, tres balas va, nada vale, segunda fase ostia, se le va la pinza con esto vale vale nada vale vale, vamos a ver tira bala vale, vamos a ver vale, las tres que he podido dar me van a dar vale, vamos a una cosa he visto algo interesante vale, hay que, vale, exactamente hay que alejarse arriba vale, vale, vale vale, muy interesante eso Aquí es que va, esquiva, 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 esquiva... Ok, esquiva, 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 esquiva. Finalmente, desde la fase, ¿qué hace eso? A esta Se junta y se va Se junta Y se sale Adiós Vale, se junta Y se va Y a ver que ese disparo Y le queda otra fase Le queda otra fase Esta, la primera fácil Vale, la primera va tirando huevos Y va a la hostia Muy bien Vale, esto siempre estando atrás Bastante fácil Vamos matando los pollos estos Vale, ahí 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 está Ahí vamos matando los pollos Vale, segunda fase Esta fase la de esquivar plumas Vale Ahí estamos Ahí estamos Vamos a matar a estos bichos Vale 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 Y ahora se transforma en eso Vale Que eso es Que va juntándolo Pero ahora dispara Vale Ahí está Ahí está Hay que ir Cuando saca la pistola Moverse Ahí está Vale 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 Le vamos pillando el truco Vale 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 Esto es fácil entonces esto va a esquivar eso no es que no estoy usando eso ahora quedo ahí, matos a picho ahí estamos, no, como he podido dar con eso tío vale, y eso es simplemente esquivar esa flecha 1, 2, 3, 1, 2, 3 vale 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 vale, vamos ahí dándole ahí estamos saca la pistola si quieres no a veces tiras eso como le da la gana vale, estaba a nada de pasarme la fase 3 vale primera fase y ya más que superada vale vale vamos aquí arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba ya la va a disparar, cabrón está muy fácil, lo que pasa es que a veces hace cosas raras, la semilla ah vale, a ver si ahora puedo cargarme las semillas esas vale, hay que ir para adelante y después para atrás vamos a ello vale, esto ya yo creo que puedo superarlo sin que me toque ni siquiera venga, vamos a seguir para abajo venga, vamos venga, vamos no, voy a salir vale, vamos a seguir muy bien y y está aquí lo de siempre ¡Vamos! Venga, cuarta fase ya, por favor. ¡Vamos! Vale, eso ya está. Ahora que queréis. Vamos a ver. No. Bueno. Ya más o menos hemos llegado a la cuarta fase. No es difícil. No. 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 Ahora, aquí no parece difícil por ahora, vale, ah, mierda, nada, me siento mal y me la he atalado, venga, 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 está ya, guau, menos más, vale, el segundo mundo supuestamente terminado, pero tengo que tener, tengo que, me queda por, me queda por hacer la parte esta de, o sea, verdaderamente segundo mundo, aquí, tengo todos los contratos, me falta la feria, la feria de esa, pero es que es un coñazo la verdad, pero bueno, vamos a hacerlo un poquillo, si veo que me he ato, si lo siento, vamos a ver, vale, esto era, sin disparar, ahí está, ahí está, vale, para acá, vale, no, vale, perfecto, vale, se lo disparo, se lo cojo, se lo disparo, vale, y ahora, no puedo hacer eso de, vamos a ver, si de todas maneras, yo voy a caer, ¿no? no llego, ah, estaba disparando, no, vale, vamos a matarnos ya, porque me parece que voy a salir del mapa, me voy a ir al tercer mundo ya, vale, al tercer mundo habría que hacer algo aquí, para pasar al siguiente mundo, que está aquí, isla Tintero, vamos al tercer mundo, parece que, me parece que os he estimado Cristofilla, la vida a los deudores va a ser de bien, podré avanzar a la siguiente isla, ha sido muy divertido esperar por vosotros, vale, pues vamos a la tercera isla, que se supone que son los más chungos, es innegable que esta cita sabe luchar, están haciendo picadillo todos los deudores, ve, sabía que esos chicos tenían algo especial, bueno, no cantamos vistarios a un jefe, no os fíjense a esos dos, creo que también es algo, nos adelantamos con crecimiento dado, si a todos intentarán algo, se la verán conmigo, vamos a ver, bueno, vamos, Heraldo del Panal, se llama el siguiente, hostia, esto tiene pinta de jodido, hostia, 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 hostia Ahora eso no puedo hacer nada, pero ese debería de, vale, ese me quita vida, vale, entonces, vale, vamos, hay que reventar ese. Vale, ahora sí, vamos a hacer una fase, vale, 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 vamos a dar la policía, vamos a darle ahí bien. Ah, de alguna manera, a ver, vale, segunda fase otra vez. Ahora se supone que la reina esta Me dice ¿A dónde va? Vale Madre mía Madre mía Complicado, ¿eh? Complicado Quizás lo va a complicarse bastante Vale Le ha mandado una vez Vale Vale, me voy a ir A la parte derecha del todo Y salto para adelante Es lo que voy a hacer Si me hace eso Tiene varias magias Me puedo tocar esa Me puedo tocar otra Vale ¿Vale? Complicado ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Vamos aquí Eso es nuevo Pero necesito arrincona Le eche Vale, eso es nuevo Eso también lo hace Pasa, Mariano Estoy aquí Cabreándome con la vida Vale ¿Por dónde bajas? Vale, por ahí Vale ¿En serio? Vale Vale Joder Esta va a ser muy complicada Esto ya Más o menos Lo tengo ya Controlado Esta parte Es tranquilizarse un poco Simplemente Ah Tener cuidado un poco Con eso Ahí estamos Vale Ya está Vale Y ahora a ver Por dónde baja La maldita reina Vale Ahora vas al otro lado Venga Para el otro lado Vale Estos son jodidos Verá Encontrarse un poco Ah Vale Y este por medio No sé cómo Qué es lo que hace exactamente Vale Va tirando en ciza A ambos lados Vale Y ya Sería la tercera fase Es chunguísimo Mariano Pero chunguísimo Estos son los típicos De echarle cinco duros Vale Lo malo es que tienes tres No lo he visto Lo malo es que tienes tres vidas Vale Viene por aquí Vale Vale Las pelotas Moverse ¿Por qué se va para arriba? Tío Vale Empezamos con el policía Vamos a ir rápido ¿Yo por qué me tiro para abajo? Ahí me aparece otro Ah Esto está ya Reventado Vale A ver si revienta ya Ahí está Vale ¿Por dónde baja? Por aquí Uf Odio las pelotas estas Vale Vuelvo a salir por ahí Pero esta va a bater a círculo seguro Ah Triángulo Ah Vamos de nuevo Vale Vamos para otro lado Se lo ha tirado ahí en medio No Vale Ahí vamos Vale ¿Por dónde aparece? Vale Este por en medio Este es el de los cohetes Ahí estamos Vale Ah No Vale ¿Por dónde aparece? Por aquí Vale Las bolas ¿Por dónde aparece? No No Estaba llegando casi a tercera fase Todavía no he visto tercera fase Pero bueno Este más o menos ya lo tengo Ahí ha controlado Vale Vamos al otro lado Y escribamos Eso Vale Vale Vamos al otro lado Vale A ver si le venta eso Vale ¿Por dónde baja? Vale Vamos para acá No No Pero qué Ah No va a ser No va a ser Iba a tirar triángulos de esos Ahí está Triángulo Vale Vale Por el medio Vale Vale Madre mía Ah Estaba ya casi llegando a tercera fase Tío Déjame ver la tercera fase Por lo menos Vale Hay que intentar En la fase 2 Reventarla No Venga No hay escalones aquí Vale 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 Ha tirado Bala por ahí Bala por ahí Bala por ahí Ahí Bala por ahí No Vale Vale Vamos para el otro lado Vamos Ahí está Ahí está Que tonto soy Yo mismo a rincón Tenés que asaltar Vámonos No puede ser Me voy a abrir una esquinilla Y me caigo Vale 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 Perfecto Vale Pongo en medio Vale Viene por ahí Vale Este es el triángulo Uff Triángulo Vale ¿Por dónde baja? Por el medio Estas son balas No Vale Vale Madre mía Si es que Tiene que ir saltando La ve que Que aquí va a vale Jodísimo Tengo solo una vida Tengo solo una vida Venga para acá Vale Vale Triángulo Vale Triángulo El triángulo ese me revienta Vale Ya lo tengo más o menos Visto Vale Ahora se va acercando Y yo me voy para el otro lado Vale Me vengo aquí Me vengo aquí No Vale Vale Ahí estamos Y ahora cuando me dice Por dónde viene Vale Ahí va Vale 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 Estas son las balas Vale Para aquí Aquí lo único que voy a hacer Es saltar balas Vale Pero es que Súper chungo Lo de las balas Me revienta Lo otro ya Más o menos Lo voy pillando Pero Lo de las balas Madre mía Vale A ver Vale Vale Este me vengo aquí Venga Vale Triángulo 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 Vamos Vale Vale Eso son balas Vale 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 Una mosca que me ha tocado En el momento Oye He pasado He pasado Desde la fase Eso es bueno Que pasa cosa en pantalla Tío Vale 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 Si es que en un segundo Me lo ha quitado todo Venga vamos Vamos Seguimos Seguimos No No Si es que Se mató Me sale Justo en el momento No puede ser Espérate un poco más Hombre Ese Vale Me sale Vale ¡Hombre! muerte ya pero pero si no podría subir ahora vamos a quedarnos aquí un poquito más muy bien ah ah No, si lo tenía ya Mira, había pasado la misma fase Quiero verla Más suerte estoy teniendo Vamos a ver Vamos a ver, otra vez No puede ser, es que Ahora hay que estar más alto A que no me pase eso Y cuando me ven conan, tiro Vamos a ver Vamos a ver No puede ser, tío Y la tercera será súper chunga, seguro Vamos a ver 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! La tercera fase, ¿no? Oye, pues... Me faltaba vida, pero bueno, ya he visto algo. ¡Vale! 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 hay que moverse, hay que moverse, cuando la bala hay que moverse vale ah 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 madre mía madre mía madre mía pero bueno, ya estoy esperando a pasar a fase 3, que es lo importante ahora tenemos un buen intento ahhh 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 y que no Bien. Vale, vale. 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 vale, este hay que moverse moverse, moverse triángulo vale, triángulo no me dejas ni saltar, ni saltar me deja vale, vamos pa'ca o no no, se fallo más tonto vale, moverse no, no puedo agacharme ahí pero si puedo saltar hacia abajo que es lo que tenía que haber hecho que malo soy, por dios no, se fallo más tonto vale, que moverse wow, estaba rinconado no no, 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 no no oh oh Ahora vamos a ver si ¡Naaaah! ¡Gracias! 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 Creo que llega la contravida ahí sí o sí. O hacer algo. ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Me caigo! No, no. Seguimos. No, eh. ¿Por dónde sale? No, no, no. Vale, ya estamos. Esta me está pareciendo muy chunga. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Vale. En cuanto haga eso... No puede ser. Vale. No. Vamos, seguimos. Ah... Ah... Ah, bueno. Ah, bueno. Aquí ya pierdo eso. Vale. Esto es chungo. Así que... Ahí. 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 Ahí está. Con lo que lo haya quitado está bien. Aquí el truco es pirarse. Vale. Vale. Esto tendría que haberle dado bastante caña. Vale. Vale. Si no llego contra la vida ahí. Vale. Cuando pasa la tercera fase tengo que reventarlo arriba. Ah... Y... Ahí. Ahí está. Así que vamos, bueno. Sí. Aquí tenemos... Vamos. Vamos a esperar. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué malo soy, tío! ¡Vamos a tener mala suerte ahí, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Ah, es que ahí! Cuando me arrencó no puedo hacer nada. Vamos a intentar quitarle el máximo de vida. ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Vale! 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 Ya que lo tengo ya más o menos todo controlado, me falta ahí terminar de pillarle el truco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. para la bala de cortante plaza y ahora aquí puedo levantarla también un poco pero vamos a ver ¿y eso cómo se esquiva? madre mía le quedaban dos toques le quedaban dos toques vale venga vamos afuera ahora aquí casi me lo vuelvo a tomar vamos no, tenemos mala suerte vale vale pero ya voy pillándole el truquillo nada nada no, cuando quiera da por saco mira que me había cargado el bicho este enseguida ahora ahora que truco hay aquí va no tenemos no, tenemos vamos a levantarla No, no, no. Ahí no puedo hacer nada, tío. Pues mira, le he quitado ya media vida solo con la magia. Entonces puedo hacer solo arriba, con toda la magia. No, 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 no. Vale, he visto ahí los tontes huecos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No puedo guardar la magia hasta el final. No puedo guardar la magia hasta el final. No, no. 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 Muérete, ya. Vamos. Madre mía. No. No. Vamos, que tengo que tener las tres, ¿sí o sí? No, pues, sé que no tuviese una plataforma, ¿no? Bueno, esto más a morir. No, pues, sé que no tuviese una plataforma, ¿sí o sí? No, pues, sé que no tuviese una plataforma, ¿sí o sí? No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. No. 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Así es como me gusta! ¡Coñe! ¡Llevamos dos horitas de directo! ¡Madre mía! ¡Para cargar! A un simple bicho Casi una hora Vale, entonces ya tengo A ver, me falta Aquí son 1, 2, 3 7 contratos ¡Madre mía! Como se han todo así es difícil Voy a estar muy jodido Vale Eh... Vamos a este A ver que tal A ver que tal ¡Vamos! 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 Vale, tampoco puedo tocarla así, ¿no? Vale, segunda fase Un pescado Un pescado Un pescado Un pescado Eso que es Eso que es Madre mía Ah, pero eso no me mata Solo me... Me pinta la... Ah, que fallo ¡Vamos! No, regalo No, mi toma Huh, muy tranquilo Vale, esoHe pinta la pantalla pero no me mata. Ya decía yo, que esquivar eso es imposible. ¡Hostia! Vale, eso no lo sabía. Vale, ese es ese. Ese es ese. Oye, eso es nuevo. Oye, pues había avanzado bien. Lo mejor es hacerlo aquí atrás. ¡Suscríbete al canal! Ese es el tiburón, ¿no? Este lo veo largo, pero no es difícil. Eso me da igual que me pinte. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía Oye, pues no me quedaba mucho, ¿eh? La primera fase es muy fácil Vale, eso es esto Vamos a quitar eso, tío Claro, pues es muy largo Vale Vale Ah Madre mía, ahí se me han acumulado un montón Vale, Kegi 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 ¡Gracias! Vale. Bueno, pero ya voy mejor. No, pero otra vez, ¿le da? ¡Gracias! 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 ¡Ahora va, va tomando esta forma! ¡Ah! ¡Aquí te voy a reventar! Vale, llévatelo allí ¡Ah! Me queda una Vale Bueno, bueno Bueno, yo creo que lo voy a dejar Y mañana sigo, ¿vale? Porque llevo dos horas de streaming Y mañana por la mañana voy a hacer otro, ¿vale? A ver Pues nada Chicos, voy a hacer otro streaming por la mañana Y espero que os haya gustado La verdad es que me está costando bastante Algunas voces, pero bueno Poco a poco voy avanzando y nos quedan 6 o 7 voces y ya está Así que, bueno chicos ¡Hasta luego!